Vamos a iniciar la sesión número 32 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Voy a presidir esta reunión en ausencia del alcalde Jorge Muñoz. Y comenzaremos con la lista, a ver quiénes están presentes. Y creo que hay algunas personas que han venido en representación de los miembros principales. Por favor, señorita Secretaria General, sírvase pasar la lista. Señor gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité, señor Juan Briceño Pomar. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. En representación del comandante PNP, Raúl Moncada Babileto del Mayor, Carlos Castañeda, comisario de la Comisaría de Miraflores. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima, Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Presente. Jefa de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier Javier Erkenbosma y Teniente Brigadier Guillermo Muñoz. Juez de Paz del Trado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Hay cuero, señor Teniente Alcalde. Bien, con el quórum respectivo vamos a iniciar esta sesión de coordinación entre todas las instituciones y personas que forman parte de este comité en el cual nos toca ver semana a semana qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está próximo a venir y tomar las acciones respectivas. Además, adicionalmente los informes de las respectivas áreas para ver si tenemos algún avance con respecto a los planes de acción que se habían trazado y realizar de esa manera un buen seguimiento a los programas que nos proponemos. Ante todo, quisiera robarme dos minutos para hacer la invocación, sobre todo para los vecinos que pudiesen estar viendo por la señal de Miratv. La posición de la municipalidad con respecto a este problema de los gatos es protegerlos a ellos. Los gatos no tienen la culpa de todo este problema, digamos, son los últimos en tener algún grado de responsabilidad en este asunto. Este es un asunto de seres humanos. Los seres humanos somos los responsables de que esto esté ocurriendo y creemos que la medida que se está tomando es la más adecuada, es este programa de adopciones en el cual los gatos van a poder ser adoptados por alguna familia que los va a cuidar en un lugar adecuado para ellos. Creemos que para este tipo de animales lo mejor es que estén bajo el cuidado de una familia, bajo un techo, con una buena alimentación y no en un lugar abierto bajo las inclemencias del clima y de una serie de riesgos que se tienen en un parque que obviamente no es un parque cerrado dedicado a la protección. Por lo tanto, la posición de la municipalidad es apuntar a este programa de adopción y en paralelo invocar a la seguridad ciudadana y igualmente a la policía y en general a todos los vecinos a que busquemos que aquellos vecinos o personas ajenas al distrito que tengan la intención de abandonar a un gato en el distrito, impedir esa acción, no podemos permitir y para eso ha sido emitida la ordenanza respectiva en la cual está penalizada el abandono de gatos y impedir cualquier maltrato y cualquier acto indebido con respecto a estos animales que, como repito, no tienen absolutamente ninguna culpa en este problema. Vamos a resolverlo de la manera más adecuada posible, que es el programa de adopciones y en paralelo la vigilancia muy rigurosa para que no exista ningún maltrato con ninguno de estos animales. Muy bien, hecha esta aclaración, quisiera, me han transmitido una carta de la cual quiero dar cuenta emitida por la congresista la señora Carmen Omonte, en la cual voy a leer algunos párrafos en resumen, tengo el agrado de saludarlo, dirigía al doctor Jorge Muñoz, tengo el agrado de saludarlo cordialmente y solicitarle, se sirve, ordenar la brevedad posible a fin de que la cuadra 1 de la calle Santa María Miraflores cuente con un servicio más intenso en seguridad ciudadana, asimismo solicita, se incremente o se coordine con Luz del Sur para que se incremente la iluminación por problemas que han tenido de robos de autos o autopartes y por ese motivo pide que en esa zona, cuadra 4 de la avenida Santa Cruz con Santa María, se refuerce la vigilancia y también se coordine con Luz del Sur para el tema de incrementar un poco la iluminación. Es una carta que ha llegado el 4 de septiembre, doy cuenta al comité para que se tomen las acciones respectivas y se incremente la seguridad. Asimismo, quiero mencionar que el alcalde ya ha solicitado una reunión de coordinación con el Ministro del Interior para, bueno, por obvias razones. Gracias, señores. Quiero mencionar a los vecinos las inversiones que se han hecho y todas las acciones que se han llevado a cabo para incrementar la seguridad en el distrito. Yo creo que después de este año y medio que venimos trabajando para Miraflores en esta gestión, si bien es cierto, los primeros meses y primer año hubo mucha restricción y problemas económicos que nos impedían poder invertir en más autos, más camionetas, más bicicletas, más herramientas para mejorar la seguridad ciudadana, esto poco a poco va mejorando ligeramente, pero sí cada sol de más que tengamos, que no sea realmente invertido en nada que no sea prioritario. La prioridad en este caso es seguridad ciudadana. Obviamente hay otras prioridades, pero creo que la número uno y lo que más reclaman los vecinos con justa razón es temas de seguridad ciudadana. Lo material poco a poco ya está y obviamente en paralelo hay que ver también lo humano, capacitación y programas que permitan que tanto las herramientas que tenemos como el personal trabajen articuladamente y tengamos una mejor vigilancia y una seguridad que nos dé la tranquilidad que todos queremos en el distrito. Esta reunión con el Ministro del Interior tiene como objetivo ver acciones operativas coordinadas y también firmar acuerdos de cooperación con el Ministerio. siempre es bueno que tengamos el mayor apoyo de parte del Ministerio del Interior a través de efectivos policiales, así como nosotros estamos incrementando tanto los bienes materiales para seguridad como los efectivos de seguridad ciudadana, los serenos, igual vamos a necesitar cada vez más para cubrir esta ciudad que no es una ciudad muy pequeña, es una ciudad que tiene un área bastante grande para el número de personas que nos toca poner en seguridad ciudadana, tenemos que ser cada vez más eficientes, no solamente es personal, sino es cámaras, vehículos e inteligencia para poder prevenir que tengamos hechos como los que ya conocen, hacemos delincuencia, robos e incrementar en esta manera la seguridad ciudadana. Estos son dos temas importantes y voy a pasar a dar la palabra al Coronel Briceño para que rinda cuenta de lo que ha acontecido esta semana y aquellos puntos críticos que le esté previendo para la próxima semana. Gracias, ingeniero. Buenos días a todos los integrantes del comité. Para dar cuenta, los servicios se han venido cubriendo, todos los servicios que fueron encargados en las últimas reuniones con relación a las actividades que se desarrollan en el distrito se han cubierto sin novedad. Sí hemos tenido, como bien ha destacado usted, el tema de algunos problemas de orden público con relación a la problemática de la presencia de los gatos en el Parque Kennedy y en el Parque 7 de Junio, en coordinación con la Policía Nacional, tanto con la Comisaría, con la sección de operaciones especiales del distrito, se ha podido dar respuesta a todas las iniciativas y se ha mantenido en todo momento sin llegar a extremos, utilización indebida de la fuerza o cualquier otra situación de ese tipo, se ha podido controlar todo lo que ha sucedido. Con relación al resto de actividades, quería dar cuenta también al comité que el día de ayer ya oficialmente se dieron inicio a las reuniones mensuales de coordinación operativa de los seis gerentes de seguridad ciudadana que integramos el convenio que se ha firmado de municipios sin fronteras. De las primeras medidas también para que conozca el comité que se han decidido es formalizar y unificar los procedimientos de actuación en zona limítrofe, para lo cual se ha dispuesto que todos los sugerentes de serenazgo de las seis entidades se reúnan. presentar el informe final para que cada uno de los municipios pueda observar las cámaras de los municipios en las zonas limítrofe, de los otros municipios. Las características técnicas indican que los costos no son altos, son costos relativamente bajos que nos permitiría observar, no manipular, no dirigir las cámaras, sino observar lo que está pasando con la finalidad de garantizar una buena intervención en caso que las persecuciones se prolonguen en los distritos vecinos. Perdón, estamos hablando entonces que en los puntos de interfase exista una vigilancia común. Exacto. En el límite, por ejemplo, con San Isidro nosotros tenemos aproximadamente unas seis cámaras en las zonas que consideramos críticas y San Isidro tiene otras cinco cámaras. Lo que sucedería bajo este esquema es que nosotros podríamos desde nuestra central de alerta Miraflores observar las cinco cámaras de San Isidro y San Isidro estaría observando las seis cámaras de Miraflores. Porque obviamente si un delincuente, pongámoslo un ejemplo, sabe que hay una cámara en un distrito y no hay una cámara en el otro, entonces simplemente con cruzar la pista ya se sentiría que no lo están vigilando. Con esto se neutralizaría, digamos, esa posibilidad. Sí, y eso lleva aparejado, ingeniero, un par de acciones más que están trabajando en este momento que implica la unificación de los códigos utilizados por nuestros servicios de seguridad ciudadana que son diferentes en el momento en los distritos. Se ha también nombrado un grupo de trabajo con la finalidad de unificar estos códigos de modo tal que cuando existan las transmisiones, porque a futuro estamos viendo que todos vamos a tener más o menos el mismo sistema de radio, el mismo sistema de comunicaciones, de modo tal que los códigos, las claves que se empleen, permitan que todos sepamos lo que está pasando en todo momento en nuestra jurisdicción. Que también va a facilitar la acción operativa. También ya ha quedado establecida como detalles, el establecimiento de estas reuniones, la confesión de un acta y el seguimiento detallado estadístico de los resultados que se vienen obteniendo en las intervenciones que se realizan en esas zonas limítrofes. De modo tal que podamos presentar y dar cuenta después de lo que está sucediendo. Eso por un lado. Luego los operativos que se han continuado son los de los stickers colocados con la campaña Estadio Estaciono Pésimo, que llevamos desde que se inició la campaña, 12.394 colocados hasta el día de ayer. Y aprovecho la transmisión que se realiza para invocar a los vecinos o a las personas que nos ven a respetar las reglas de tránsito, porque justamente el mensaje que tiene esta campaña trata de crear una conciencia acerca del respeto que debemos tener por el otro. Porque la mayor parte de problemas que surgen es cuando se estaciona obstaculizando vías de entrada a garajes de otras personas o intersecciones que no pueden ser utilizadas por personas con discapacidad que utilizan esas facilidades que existen. Entonces, y los otros servicios, quería dar cuenta también que se viene esta semana, tenemos ya, empieza a montarse todo lo que son los stands para Perú Flora, que es esta exposición, una feria de las flores que ya es tradicional en Miraflores y que va a congregar una participación masiva de expositores y de público en general. Entonces, van a comenzar las obras en los parques para los cuales se ha dispuesto que se les den las facilidades para que puedan realizar el montaje de sus stands y también la vigilancia externa para evitar que suceda cualquier inconveniente ahí. También se está coordinando, porque tenemos toda una serie de actividades programadas para la semana que viene con motivo de la celebración a nivel panamericano de la Semana del Bienestar. Y Miraflores ha sido elegido como el único distrito del Perú en desarrollar este tipo de actividades en el país. Por lo tanto, la responsabilidad pasa a ser mayor y hay una serie de actividades que ha programado la Gerencia de Desarrollo Humano y la Sugerencia de Deportes, con las cuales hemos coordinado y estamos coordinados con la Comisaría para que se brinden todas las facilidades de modo tal que las actividades constituyan todo un éxito. Se continúan también con las coordinaciones que se vienen efectuando con el Comité Olímpico Peruano, puesto que entre los meses de octubre y noviembre debe desarrollarse con sede en Miraflores el primer campeonato bolivariano de playa, cuya sede, inauguración y clausura va a ser en el distrito, en el Estadio Bonilla específicamente, y tenemos la responsabilidad de recibir a delegaciones de 13 países. Por lo tanto, las coordinaciones que tenemos con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, con la gente de aduanas, de migraciones, es bastante intensa y pensamos continuar con esto. También, de acuerdo a lo que estaba dispuesto Ingeniero, los señores jefes de área tienen preparada su... no exposición, sino para dar cuenta de todo lo que ha sucedido en detalle en sus áreas. Perdón, si el señor Carrera tuviese algo trascendente que mencionara... Sí, vamos a hacer una pequeña interrupción porque pidió retirarse más temprano. Buenos días, señores de la mesa, señores vecinos miraflorinos. Disculpen que me tengan que retirar, pero por un asunto personal que se ha llamado en mi trabajo, tengo que retirarme. Pero no antes, quiero dejar pasar a un hecho. Primero, quiero, señora Larco, que usted extienda las felicitaciones y el agradecimiento al señor alcalde a la gestión, porque un hecho que viene desde muchos años atrás, los vecinos, estamos viéndolo, que se está resolviendo recién. Y este es el caso del óvalo 28 de julio bajo unión de Balboa, es reducto. Usted, cuando era director municipal, en una oportunidad hablamos sobre la necesidad de requerimientos de un semáforo para los peatones. Era imposible pasar conversado con los vecinos del sector. Hemos hablado con algunos vecinos, ya es una realidad, ya vamos a poder los peatones, los caminantes cruzar debidamente después de muchísimos años. Claro, esto se está regularizando porque hay que ver las horas punta, como se dice en el tránsito, a esto pido paciencia. Pero es el encargo que tengo de todo este grupo de vecinos, muy grande, porque es una obra hecha realidad. Ya, hasta en el presupuesto participativo estuvo ahí concursando. Muy agradecido. Así espero que se realicen muchos puntos. Agradecemos al señor Sergio Mesa por su gestión. Usted sabe que él es un poco con las cuentas muy duro. Ya sabemos ello. Se está riquiendo, no es la verdad. Y el segundo punto de mi intervención es, es cierto, tenemos motos, tenemos carros, tenemos bicicletas, estamos implementando cada día más seguridad ciudadana. Vemos otros serenazgos. Hoy día en la mañana vi el de Arequipa, pero veo que acá, en mi manera de pensar personal, lo estamos haciendo muy responsablemente. Primero nos estamos implementando en las necesidades básicas, en una coordinación con la policía. No nos estamos extralimitando. Y además, esto también tiene, quiero que sepan los vecinos, que esto también lo hemos hecho con un esfuerzo, con el presupuesto participativo, gracias a la gestión de Jacobo Ruiz, que estuvimos coordinando con los vecinos que vinieran y votaran. Todo se ha hecho transparentemente y democráticamente. Inclusive el alcalde estuvo como un vecino más el año pasado, usted también, señor. Y ahora estamos implementando, y se están viendo que no tenemos que pasar tres años, sino al año siguiente ya estamos comprando. Yo, que estoy en mi puesto como representante de la Junta de Vecinales, y que a mí me faculta como fiscalizador, yo puedo decir, hacer un check y decir, vamos avanzando. Es otra cosa que no solamente es en seguridad ciudadana, estoy viendo representantes de la compañía número 28 de bomberos, que tenemos también ya en trámite, han viajado a Miami, estamos viendo realidad el deseo de los vecinos. Estos tres puntos era lo que yo no quería dejar pasar, dado que el fin de semana he caminado con vecinos, me he reunido, y sí he visto más reforzado lo que sí pido a los vecinos amigos, que son reporteros, que a ver si nos dedican un poco de tiempo, porque he visto unos cascos muy importantes, unos cascos que montan bicicleta y pueden filmar cualquier operativo o cualquier intervención en su momento. A veces estamos a la distancia y podemos ver al delincuente y soltar las evidencias legalmente, y no poder proceder, como a veces por no hay una huella del delito. Pero gracias a esta Cámara, no solamente podemos ser en el delito fragante, sino en muchas otras cosas más. Es algo que pasó la vez pasada por la premura de tiempo, pero que hay que resaltar. Mira, Flores, el delegado vecinal, el vecino, se está poniendo a la vanguardia y nos estamos poniendo atentos. A veces acá yo tengo, me fusco, porque claro, tengo presión, y yo personalmente, pero estoy viendo resultados. No sé, en mi palabra, en mi epitafrio saldrá, no soy un sobón, sino me gustan las realidades. Espacio, un tiempo histórico. Esa es mi verdad. Muchas gracias, señor Largo. Muy bien. No sé si va a pedir un casco para usted, que le gusta caminar con su cámara. Yo quisiera que le transmita a los vecinos que todas estas cosas buenas que han estado, que han mencionado y que reconocemos, y nos da mucha satisfacción que el vecino lo reconozca y de alguna manera agradezca. No tiene nada que agradecer, es nuestra obligación, pero son producto, nosotros estamos viendo en el país, muchos conflictos. Y lo que estamos haciendo en esta mesa es dialogar semanalmente. Si dialogamos semanalmente, vemos que los problemas no se van acumulando, ni se van embalsando hasta que revientan en un conflicto. Y esa es la forma como pensamos que se va a hacer una gestión, con mucho diálogo, con mucha transparencia, y semana a semana, para muchos pueden decir, bueno, pero ¿qué cosas hacen semana a semana? Coordinar, dialogar, evitar que un problema comience a crecer. Esto nos miramos, conversamos, sabemos quién es quién, vamos entrando en una confianza que el día de mañana ocurre algo, ya sabemos quién es quién, a quién llamar, somos más eficientes. Entonces, transmítale también a los vecinos que vamos a seguir trabajando para que todos estos pequeños problemas o medianos problemas que han tenido en el distrito durante años se solucionen mediante unas coordinaciones y mediante el diálogo. Siete, alcalde, buenos días. Señores integrantes del Comité Digital de Seguridad de Miraflores, buenos días. El que les habla es el comandante de la Policía en Retiro, Oscar Peralta, jefe del área número uno. Como ya lo enmarcó nuestro gerente de Seguridad Ciudadana, en el área uno hemos realizado operativos diariamente de comercio ambulatorio, cachineros, lavadores de vehículos en la vía pública, prostitución callejera, lavadores en la vía pública, recicladores, menores en abandono moral. En el área uno se han adherido estiques preventivos y estaciones pésimos a 19 vehículos mal estacionados. Se ha dado instrucción a 91 vigilantes particulares y la entrega del manual vigilante particular de Miraflores. Con la unidad de fiscalización se han impuesto 30 notificaciones. Se han realizado operativos con los trabajadores de construcción civil, teniendo a la base actualmente en el área número uno 33 obras de construcción verificadas, de los cuales se han solicitado antecedentes a 1.158 trabajadores, de los cuales 4 han tenido requisitorias y han sido puestos a disposición de la comisaría de Miraflores. Se continúa con los operativos integrados con el distrito de San Isidro, el servicio de apoyo a los colegios del distrito, el servicio de apoyo a las iglesias, los operativos de los puentes. El área uno tiene la misión de dar seguridad a todos los puentes después de Aramburú hasta el puente 10 Canseco, lo cubrimos con la brigada canina a partir de las 17 horas hasta las 22 horas, todos los días. Intervenciones meritorias, tenemos con la brigada canina, tenemos un programa que es a diesterno a mi mascota. Actualmente hemos dado instrucción a 250 canes a distraigmento canino en base a disciplina básica, agility, así como orientación en problemas de conducta con sus mascotas. Han asistido aproximadamente 1.000 personas quienes manifestaron su agradecimiento por el servicio prestado por la Municipalidad de Miraflores. Con respecto a la ronda y reunión con la Junta Vecinal, nos hemos reunido con el presidente de la Junta Vecinal de la subzona 5B, el señor Marlon Mac Ánguez. Se le ha dado a conocer los avances de seguridad ciudadana, así como se le ha informado las nuevas unidades móviles que hemos adquirido la Municipalidad y también se le ha explicado la instrucción de las unidades y el plan de trabajo por sus zonas, quedando agradecido por la atención prestada. En lo que respecta a la atención a vecinos, hemos tenido durante la presente semana tres atención a quejas a vecinos. Con respecto al parque automotor del área 1, tenemos 12 vehículos, 26 motos y 7 bicicletas. Actualmente, diariamente, antes de salir al servicio, se le da instrucción al personal sobre el buen trato al vecino y la actitud proactiva que deben tener en el distrito. Esto es todo, señor alcalde. Señor presidente, alcalde. Si me permite, ingeniero, quería resaltar de las exposiciones, porque de repente se pierden en las intervenciones, que estamos continuando con los operativos de vigilantes privados. Recuerdan los integrantes del comité que hace un año más o menos empezamos esta actividad y esta actividad la empezamos con un censo. Ese censo se complementó gracias al apoyo de las dos comisarías del sector con la verificación de antecedentes y trajo como resultado esta primera acción una, digamos, salieron aproximadamente un 10% o casi un 10% de los vigilantes que de alguna manera podían haber tenido antecedentes o desaparecieron del distrito de Minaflores. El siguiente paso fue la estructuración que también se dio cuenta todo el comité y se hizo acá en el trabajo de un manual del vigilante particular de Minaflorino. Y estamos en ese momento, en esta segunda etapa y esta segunda etapa consiste en volver a ir a los lugares, volver a verificar la presencia del que ya tenemos censado y no solamente entregarle, sino previa capacitación, entregarle el manual. De igual manera estamos procediendo y en algunas de las áreas ya estamos en la segunda ronda de verificar los antecedentes de todos y cada uno de los que trabajan, del personal que trabaja en construcción civil porque consideramos que esas son medidas preventivas que aunque lógicamente no implica una captura espectacular pero sí impide la comisión de muchos de los delitos que se venían cometiendo en el distrito. Quisiera entonces preguntar si lo que tenemos en este momento se puede decir que los vigilantes privados están todos debidamente registrados y cuentan con su manual y que la tarea que viene es el mantenimiento de este registro con un monitoreo para ver si... Porque obviamente todos los días hay un vigilante que sale y otro vigilante que se contrata. El sector privado puede estar cambiando vigilantes cada semana. Eso es un trabajo de monitoreo y de actualización del registro. En eso estamos. No precisamente donde usted dice, ingeniero. Tenemos que a todos se les han censado y a todos se les han verificado sus antecedentes. Lo otro es que ahora progresivamente se está volviendo a ir a realizar, a verificar el censo anterior y se les entrega el manual pero no se está distribuyendo así a todos sino previa capacitación. Por eso es que está tardando un poquito más porque van, se reúnen a 3, 4, se les da una capacitación y se les entrega el manual. Como forma de verificar que sean los mismos como bien dice usted la rotación es alta verificar que sean los mismos pero sobre todo darle personalmente unos consejos no entregarle solamente el documento. Correcto. Le damos la palabra al... Señor Teniente... Señor Teniente Alcalde, buenos días. Señor Ministro del Comité de Seguridad, buenos días. El que les habla es el Comandante de la Policía Nacional en situación de retiro, Eudaldo Valenzuela Luna, jefe del Área 2. En el Área 2, los operativos se continúan en trata de personas y la mendicidad en apoyo de la Policía de Mujeres con la mayor chile de Asto se han hecho operativos erradicando a 10 menores que los cuales fueron conducidos a la Comisaría de Familia para los trámites de ley. Asimismo, continuamente estamos con los operativos de erradicación de mendigos, comercio informal, lavadores de autos, contra la mendicidad, drogadicción, libadores, recicladores, y ruidos molestos. Las quejas atendidas hay cuatro individuales, dos grupales con el presidente de la Junta Vecinal 10A. Se cubre servicio de puentes de 7 a 15 y de 15 a 22. Puente 10 Canseco, Benavides, 28 de Julio. Y siendo apoyados por personal del Área 1 con sus canes para evitar robos a vehículos, sobre todo de los famosos bujilleros. Asimismo, en intervenciones resaltantes, personal de serenazgo, el 3 de septiembre ha impedido el suicidio de una persona de sexo femenino de 40 años que se quiso arrojar del puente Villena, siendo retenida esta persona para evitar que se se suicide hasta que llevó a la policía y los bomberos. Asimismo, en el parque Kennedy se le había perdido una mochila a unos extranjeros y el personal de serenazgo se percató de eso, comenzó a indagar de quién era la mochila y llegaron a ubicar a los extranjeros. Fueron entregados en la gerencia de seguridad ciudadana previa acta, en la mochila se encontraban 480 soles, 150 euros, 25 soles, lentes, Ray-Ban y un juego de llaves. Asimismo, hago su conocimiento de que todos los fines de semana se refuerza el microcentro y se realizan operativos y cabe recalcar que la moral del personal de serenazgo es alta y produce la confianza a los vecinos. Eso es todo, señor Teniente Alcalde. Sí, solamente un pedido que no es otra cosa que replicar las solicitudes constantes de los vecinos es siempre reforzar en el microcentro de Miraflores en toda esta zona tan comercial donde Miraflores tiene una gran actividad tanto de día como en horas de la noche por los centros restaurantes, centros de entretenimiento, discotecas, etcétera, es reforzar y mantener el orden con más intensidad en el horario nocturno. Es un pedido constante de los vecinos tanto los vecinos que vienen a las audiencias los días miércoles como los vecinos que solicitan esto constantemente en todas las redes sociales. Es una esos dos pedidos es una percepción de los vecinos que debemos tener muy en cuenta ellos están viendo que en el horario nocturno no se mantiene el mismo orden que tenemos en el día entonces si hay un pedido de reforzar con mucha intensidad el orden en el horario nocturno sobre todo zona de parques zona de salida de discotecas y tener mucho ojo con eso. Sí, señor Ruiceño no sé si tiene allá el área 3 señor Daniel de Calde señores miembros del consejo de seguridad ciudadana vecinos miraflorinos el que les habla es el comandante en situación de retiro Enrique Pasano jefe del área 3 en lo que respecta el área 3 señor teniente alcalde hemos tenido intervenciones resaltantes como en el parque tradiciones el táctico ubicó y ofustró un robo de celular a un vecino siendo intervenido este y conducido a la comisaría del sector el sereno del táctico de miota encontró una billetera con dinero en efectivo documentos tarjetas de crédito logrando ubicar a la persona y entregándola con acta respectiva quedando obviamente agradecida por esta acción asimismo en el patrullaje respectivo se logró frustrar el robo de un vehículo Nissan Central que iba a ser llevado por unos delincuentes y al notar la presencia de la unidad motorizada con su circulina se dieron a la fuga logrando frustrar como repito este robo asimismo en el patrullaje encontraron en el parque tradiciones nuevamente un celular de última generación logrando ubicar por el teléfono por los datos del teléfono al propietario yéndose hacia su domicilio Miraflorino entregándose el mismo asimismo el sereno táctico de Sormata Sortita se percató de dos individuos que se habían puesto un mameluco para proceder a la estafa del vehículo malogrado a los conductores que pasan por Benavides logrando comunicar a la central y conjuntamente con la policía capturarlos y conducirlos a la comisaría así mismo señor Teniente Alcalde miembro del Comité de Seguridad Ciudadana se ha hecho cinco operativos de prostitución de casa de cita logrando detener en los cinco operativos a 16 féminas y a 14 parroquianos clausurando con fiscalización dichas casas de cita y puestas a disposición de la comisaría del sector en lo que va del área 3 se han hecho cinco operativos en los últimos días de construcción civil interviniéndose a 200 obreros que no tenían requisitoria pero se ha hecho un total de 32 operativos arrojando igualmente seis personas requisitorias en estos operativos en los operativos de reciclaje se han hecho seis operativos de decomiso de material que tenían los recicladores y en esto tenemos una constante comunicación con los encargados de basura para poder identificar a estos recicladores y no tener problemas posteriores de alguna queja al respecto se contacta con las compactadoras y se arroja la basura a estos vehículos lavadores de carros se han decomisado los utensilios y así mismo se ha comunicado a los propietarios de los vehículos que en una reincidencia van a ser sancionados de acuerdo a la ordenanza municipal por permitir lavado de vehículos la vía pública en quejas atendidas hemos tenido dos quejas con problemas en el área los mismos que se han atendido en Gilón Alfaro con la intersección con Bartolomé Trujillo donde previamente en la reunión con los vecinos se detectó con la estadística integrada problemas de robo y arrebatos en el lugar habiéndose intensificado y puesto un táctico en el lugar y así mismo la ronda más constante con las motos del sector en los servicios operativos se continúa con los servicios en los colegios emblemáticos en las iglesias y así mismo se viene realizando conjuntamente con la policía los operativos de verificación y constatación de vehículos con lunas oscurecidas de tal forma de prevenir los automóviles que ingresan al distrito y no cuentan con la autorización o pueden ser sospechosos debido a que la mayoría de estos carros se camuflan para cometer actos delictivos en previsión de robos al paso señor teniente alcalde se está haciendo una instrucción a los vecinos para que cuando ellos se sientan inseguros al llegar a su casa nos llamen y nosotros estamos prestos a escoltarlos o esperarlos por su lugar de domicilio para poder atenderlos y que ingresen sin ningún problema a su domicilio en lo que va de las quejas vecinales señor teniente alcalde hemos atendido a seis quejas vecinales y hemos hecho dos reuniones con los vecinos en Girón Almenara límite con Surquío con aproximadamente 25 vecinos de un edificio donde se les ha solucionado en parte el problema y se está haciendo los trámites respectivos a las gerencias en cuestión a los pedidos que han hecho así mismo como bien indicó el señor gerente se está instruyendo a los vigilantes particulares constatando si son los mismos y se está entregando una cartilla de seguridad previa instrucción y comunicación a los vecinos que son los que les aportan o los que les pagan sus servicios para que se enteren de que están siendo instruidos esto es todo lo que ha sucedido en el área 3 nada más señor bien yo tenía algunos pedidos para el coronel Briceño con respecto a los resultados de las estadísticas integradas de agosto del 2012 solicitarle nos prepare un resumen de estos resultados para que sea presentado el día viernes de la próxima semana en esta reunión asimismo la presentación de la evaluación de los integrantes del comité de seguridad ciudadana del segundo trimestre si podría tenerlo para que esto sea de conocimiento de todo el comité igualmente presentación del dispositivo de servicio tanto el actual como el proyectado para la zona de Santa Cruz es una zona en la cual estamos viendo que requiere una atención especial y también una propuesta para la próxima sesión descentralizada sabemos que cada cierto tiempo es conveniente no reunirnos acá necesariamente sino en algún punto del distrito donde los vecinos puedan participar entonces quisiera una propuesta de cuál sería el lugar óptimo sería darle la palabra al señores comisarios para que puedan exponer sus informes buenos días con todos para dar los detalles de un par de puntos primero para digregar un poco los algunos rumores y comentarios que se habían originado a raíz del hallazgo de dos cadáveres en Miraflores de una pareja de esposos ancianos de la señora María Elena Brigitte y Díaz de Rossetti y del señor Jax André Rossetti que fueron hallados en el interior de su domicilio con varios días de fallecidos se habían estado tejiendo rumores acerca de que podría tratarse de un homicidio de un asesinato esto ha sido ya descartado por las investigaciones que se vienen realizando estas personas se sabe que bueno han estado en estado de abandono total eran personas dedicadas al consumo de bebidas alcohólicas y otras actividades lo cual ha originado de acuerdo al diagnóstico que se tiene que la causa de muerte haya sido un edema cerebral y pulmonar y una neumonía lobar bilateral ¿no? los efectos del consumo del alcohol y el friaje que se cierne sobre el distrito de Miraflores en especial por la influencia del mar pues ha originado esta situación al señor ya que no le han podido determinar la causa de muerte porque ha estado avanzado de descomposición que ha tenido esto es para despejar las dudas y las imprecisiones que se estaban dando públicamente por otro lado en forma permanente la comisaría Miraflores como es sabido y de acuerdo a los operativos que se vienen realizando en forma diaria de lunes a domingo se vienen incrementando los servicios reforzando los servicios de seguridad ciudadana y presencia policial en todo lo que es el centro Miraflorino para que queden edilar comar y otros puntos más esto se viene reforzando con el apoyo de otras unidades de la policía nacional que nos prestan ese apoyo desde las 20 horas hasta las 3 y media de la mañana ese es el horario en que se está en forma continua y constante para el día de hoy sin embargo también se tiene previsto un incremento de personas y de tráfico vehicular producto imaginamos ojalá del triunfo de la selección de los eventos deportivos que se vienen el día de hoy el día martes 11 entonces ahí se tiene previsto un incremento y también hay un incremento de personal policial que va a ser presente aquí para prevenir cualquier acto de desorden o cualquier acto ilícito en agravio de la ciudadanía sobre todo el control de alcoholemia en los conductores de vehículos los controles de alcoholemia se realizan desde los días ahora se están realizando los días miércoles miércoles, jueves, viernes y sábados como personal especializado de la unidad de tránsito se vienen realizando estos operativos desde las 10 de la noche a las 22 horas hasta las 3 de la mañana por otro lado quisiera hacer un hincapié aquí durante estos últimos meses y tal vez hasta el último trimestre que está próximo a llegar de Miraflores se tienen previstas una serie de actividades lo cual está disgregando un poco el accionar policial efectivo porque hay que ustedes saben que como función principal la policía nacional tiene el mantenimiento del orden y la seguridad entonces estos eventos que se vienen realizando por ejemplo esta semana tenemos en el hotel Sol de Oro y en el hotel Colón tenemos un evento uno de inteligencia aplicado a la investigación de tráfico y situado de drogas y otro es el evento de la UNASUR con participación de ministros de Estado de diferentes países en el tema de salud específicamente entonces eso viene desgregando para poder brindarles el apoyo de seguridad a estos eventos para la próxima semana tenemos la realización de un evento cristiano familiar que se va a desarrollar entre el 11 al 15 entonces también ya se ha solicitado el apoyo policial y la seguridad respectiva y así otros eventos que vienen desgregando un poco la efectividad de la presencia y es por esto también que se está contando con apoyo de otras unidades para poder reforzar el servicio eso eso sería todo señor teniente alcalde buenos días señores miembros del comité buenos días nosotros también como miembros de la policía de turismo también hemos venido apoyando los diversos servicios que se desarrollan acá en Miraflores como lo bien lo dijo el mayor tenemos dos eventos internacionales en el Hotel Colón y Hotel Sol de Oro personal policial de turismo también ha hecho presencia el día de hoy culminan esos servicios y así mismo en el corredor turístico el día martes hemos realizado un operativo denominado turista seguro 2012 en este operativo nosotros tratamos de identificar a los taxistas informales que vienen prestando servicios acá en el corredor turístico tanto si tienen requisitoria ellos como persona y los vehículos hemos capturado tres vehículos requisitoriados y puestos a disposición de la comisaría de Miraflores para su trámite de ley y eso lo estamos continuando a fin de asegurar el corredor turístico a fin de permitir de que estos taxistas informales por desconocimiento quizás de muchos factores los turistas toman esos servicios y después vienen a poner su denuncia de que les robaron sus mochilas sus maletas todos sus enseres de viajeros y es por eso que nosotros venimos realizando este tipo de operativos a fin de garantizar de que el turista esté seguro cuando viene acá de visita como destino turístico bueno no tengo nada más que que informar ok muchas gracias señor teniente alcalde señor y miembro del del comité de seguridad de ciudadanos buenos días el día en la semana que he pasado en la comisaría de San Antonio se han realizado 15 operativos personas intervenidas 1.596 personas vehículos intervenidos 1.200 personas motos intervenidas 90 lunas por lunas oscurecidas 90 en cuanto al operativo cordillera blanca se ha logrado incautar una bolsa de PVC tres quetes de marihuana y así mismo se ha realizado con personal de inteligencia de la comisaría de San Antonio el hallazgo de una bolsa conteniendo droga el hallazgo y recojo de la droga se ha producido en el parque Francisco de Celo ubicado entre las cuadras 4 y 5 de Gómez Sánchez a la espalda del colegio Juan Alarco de Danver la bolsa contenida pues tres bolsitas de marihuana de aproximadamente 15 gramos y una bolsa de PVC de 0.10 gramos más o menos igual forma se continúa con los operativos de construcción civil con el señor comandante pasano y este si hay presencia policial los días domingos en las iglesias de personal policial eso es todo gracias en los temas de construcción civil somos conscientes que hay más de 300 construcciones que se llevan a cabo en simultáneo en el distrito es muy importante reforzar también ese aspecto porque la campaña tiene que ser dimensionada en proporción a la cantidad de construcciones que tenemos y son muchísimas entonces si tratemos de que estos programas sean proporcionales al tamaño del problema correcto señor se está coordinando semanalmente 4 a 6 operativos semanales le damos la palabra al representante de la compañía de bomberos señor Guillermo Muñoz muy buenos días señor se está coordinando buenos días con todos para informarle que el transcurso de la semana hemos tenido 29 emergencias prevaleciendo las emergencias médicas el día miércoles se tuvo una emergencia importante que fue un amago de incendio en la avenida Petit Tuars con Ricardo Palma en una casa de artesanía donde las las personas de la tienda reaccionaron utilizando los extintores polvo químico seco al llegar nosotros solamente terminamos de apagar el amago incendio y se dejó se liberó había unos cables que se habían quemado y se dejó se dejaron abiertos para que viniera empresas eléctricas y lo pudiera estabilizar adicionalmente estuvo el miércoles en la tarde otro accidente vehicular donde un vehículo colisionó con un poste sacándolo de sus cimientos estando con riesgo de caída solamente estaba sujeto por el mismo carro que lo había colisionado y los cables procediendo a aislar la zona a la espera de las empresas telefónicas y empresas eléctricas todo lo que tengo que reportar buenos días señor teniente alcalde representantes del codice en la reunión que tuve en la región policial lima se presentó el coronel jefe de la división del escuadrón verde para aunarse también a nuestro trabajo en nuestro trabajo de seguridad ciudadana nos manifiesta de que es un apoyo que nos van a brindar en nuestras comisarías para trabajar de la mano con los coordinadores zonales también con los presidentes zonales para lo cual nos ha dado un teléfono para hacer llegar nuestros requerimientos por ejemplo trata de blancas consumo de droga o venta de droga etcétera etcétera el teléfono fijo que nos ha brindado es el 426 38 84 yo creo que para nosotros los vecinos es muy importante que cada persona que se acerque nos dé un apoyo en seguridad ciudadana lo mismo nos ha ofrecido nos comunica el coordinador regional que ha tenido una reunión con el ministro del interior que también está muy preocupado y con todas las ganas de querer trabajar con las juntas vecinales entonces para nosotros esa es una alegría puesto de que en nuestro distrito miraflorino tenemos el trabajo en conjunto y yo me sé me llena de alegría de felicidad escuchar a mis compañeros coordinadores de Lima Metropolitana somos 43 distritos que tienen sus representantes entonces la última reunión que hemos tenido fue para mí que se me acerque y me digan Camucha mis sinceras felicitaciones hemos visto la revista de Miraflores que excelente trabajo mis felicitaciones yo le dije las felicitaciones no para mí las felicitaciones para el señor alcalde y para la gente que trabaja que trabajamos con él en seguridad ciudadana bueno me pidieron ahí por ejemplo me dicen si sería factible de que yo les haga llegar y que no sea un poquito egoísta que les haga llegar una revista y también porque mire una de ellas ya lo tenía me dicen nosotros queremos a nivel de los distritos y la otra que quería ver me dicen Camucha también ustedes tienen las cartillas de seguridad en una oportunidad te vimos sacaste la cartilla y nosotros queremos también eso cuán importante es para nosotros no copiarnos sino que las cosas buenas que se están haciendo como tú dices siempre se deben hacer el efecto multiplicador dejo yo eso en manos de ustedes si sobre eso bueno en realidad para nosotros es una satisfacción escuchar que los demás distritos nos ven digamos como un distrito que está haciendo las cosas bien y eso nos da mayor responsabilidad para seguir adelante con estos programas y obviamente lo ideal no es que los demás lo hagan mal nosotros lo hacemos bien no eso no es así si nosotros hacemos algo bien es para compartirlo y es para que se replique y así como otro distrito puede hacer otras cosas bien y nosotros replicarlo acá esto es totalmente compartido así que en cuanto a la revista y las cartillas no hay ningún problema usted puede solicitar la cantidad que necesite con la señora Janet Prieto el con el diseño le puede hacer la gestión para que hoy día mismo usted pueda llevarse revistas y cartillas en formato impreso pero adicionalmente al formato impreso es algo que también Miraflores está poniéndolo como una prioridad es el compartir los documentos mediante versiones electrónicas tanto la revista como la cartilla también se encuentran en versión electrónica entonces que les den las instrucciones para que usted pueda comunicarle a todos los otros miembros de este comité donde están todos los distritos de Lima Metropolitana y que también les diga acá está el material impreso pero también tienen esta posibilidad para que ellos a su vez multipliquen el compartir con sus respectivos distritos sin utilizar tanto papel ya puede entregarle un ejemplar para ellos y decirle en lugar de fotocopiar esto y repartir y hacer 20 fotocopias o 40 fotocopias ten tú este ejemplar impreso y acá está el link o acá está el disco para que tú transmitas esto a todo tu distrito ¿no? Muchas gracias muy amable ¿Algo más? Dos cositas La señorita María Antonieta Díaz Izquierdo de la zona 9B vino a nuestra comisaría manifestando de que en su zona constantemente se están dando robo de autos Se le manifestó de que primero ella debía coordinar con su jefe de área o también con el gerente de seguridad ciudadana Ayer me llama y me dice muy contenta me dice señora Camucha el gerente de seguridad ciudadana me acaba de llamar y voy a tener una reunión con él La señorita o señora María Oferio Ormeño también muy preocupada porque tiene una serie de requerimientos también se les ha manifestado que se va a hacer el trabajo en conjunto o el trabajo integrado policía y sereno y van a patrullar en sus respectivas zonas la señora Oferio es de la zona 1A eso es todo por el momento Damos la palabra al doctor Carlos Llerena Esta semana se han producido sismos un sismo importante de 7.6 grados en la escala de Richter en Costa Rica esta mañana escuchaba que había habido también un sismo muy fuerte en China y no es raro que todos los días escuchemos o leamos noticias sobre sismos en distintos lugares o en distintas regiones del Perú un día puede ser en Arequipa después es en Ica y realmente ya no nos asombra leer una noticia de un sismo en algún lugar del país o de la región o de Sudamérica o cualquier otro continente o sea, es evidente que la actividad sísmica se está intensificando eso es algo que tenemos que darnos cuenta y posteriormente creo que tenemos una reunión para evaluar el simulacro de sismo corregir que eso es el beneficio mayor de un simulacro poder corregir aquellas cosas que salieron mal entonces dicho esto le deseo la palabra para que informe su Sí Ingeniero Carlos Alarco Teniente Alcalde señores miembros del comité tengan ustedes muy buenos días nosotros estamos en una constante comunicación con el personal de INDECI del Centro de Operaciones de Emergencia COEN en ese sentido nosotros hemos hecho las consultas respecto de los últimos acontecimientos indudablemente el sismo se puede dar en cualquier momento la situación es cuánto estamos preparados para ello en ese sentido y dentro del compromiso asumido estamos desarrollando una función de sensibilizar y comprometer a la población de que estemos preparados ¿cómo hacemos esto? con las charlas de prevención en los colegios estamos buscando formar brigadistas escolares en los vecinos brigadistas vecinales y en la municipalidad que van a ser las personas que apoyarían de primer impacto son los brigadistas municipales dentro de este contexto estamos también ya finiquitando unos convenios con la institución ADRA que es de la iglesia adventista y con los Boyescao y una de las preguntas que usted hizo por ejemplo es ¿qué tan rápido podríamos implementar la logística? cuando hay un simulacro nosotros nos tomamos de repente varias horas para armar las carpas y todo ello pero esa acción debe ser medida y casualmente en base a eso ya hemos desarrollado un plan de acción para poder determinar que todas las personas que son brigadistas de apoyo van a trabajar en este tema en ese sentido estamos trabajando con los delegados vecinales a quienes les hemos dado también charlas de capacitación en lo que es el qué hacer durante un sismo primeros auxilios se quedaron en algunos temas y la utilización de los extintores para que esto sea replicado como un efecto multiplicador a la sociedad sin perjuicio de ello igual de manera intensificada estamos yendo por todas las zonas y el primer lugar donde vamos a hacer una charla grande va a ser en Santa Cruz que es una zona obviamente altamente vulnerable de acuerdo a la información que estamos recogiendo para formar el mapa de riesgo del distrito en ese sentido ingeniero Larco estamos trabajando de la Instagram y también de la nuestra y la gente